¿Crees conocerme? Sabes poco de mí, yo no sé nada de ti, debes saber que soy como la sombra, de ti sé que eres como la luz, necesito de ti para aparecer, yo soy impredecible y tú eres calculadora. Tú eres una tormenta que se calma, yo soy calma en la tormenta, mi vida está llena de prisa, tú me detienes con tu sonrisa, los dos somos tan diferentes. Y en nuestra diferencia encontramos una inigualable asimetría, no existes tú, no existo yo, simplemente los dos somos uno, cuando juntamos tu mano sobre la mía. ¡Gracias!